¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos con Dandara, un juego indie que está para móvil y para lo que sería PC. En esta ocasión lo voy a jugar en móvil, a ver qué tal están los controles y demás. Espero que no se escuche raro, pero bueno, vamos a empezar el juego. Parece que tiene muy buena pinta, creo que el juego ya tiene su tiempo. Pero bueno, dentro de poco grabaré nuevos capítulos de Celeste. Y espero llegue pronto ya el DLC, que la verdad lo estoy esperando desde hace bastante ya tiempo. Pero bueno, luego hablaremos de este tema. Una vez la sal estuvo en una paz hermosa, la creación de la intención... Vale. Creció como... Creció una idea parada. Vale, estoy algo mal hoy, no sé por qué. El equilibrio se rompió. Vale. Y llegó la opresión. Pero entonces... Vale. Desde la cuna de la creación. Vale, este es nuestro protagonista, no sé cómo se llama. Vale. Lo que no me gusta es que son los controles aquí, evidentemente. Voy a ver si le puedo quitar un poco de... Vale. Vale, no puedo... Menú principal, ajustes del juego. Salto, disparo. Bueno. Me voy a quedar con esas. Volver al juego. Quería bajarle la opacidad si es que se podía. Así ataco. Vale. Me muevo de esta manera. Uy, es un poco complicado. Vale. Voy a tratar de traer más juegos que se puedan jugar en móvil, por si a alguien le interesa. Vale. Las flechas me indican dónde. Esto va a ser complicado. Bastante. Vale. Eso. Creo que es para dispararle. Vale, genial. Vale, así se abre. Vale, tenía esa duda. Estaba... Estaba viendo. Vale, como verán, es pixel art. Ah, vale. Me quitaron ya esto. Vale, genial. Por mí, perfecto, la verdad. Porque no quería que se viera en pantalla eso de ahí. Vale. Supongo que es como todos los juegos. Después te acostumbrarás a moverte por todo el juego. De manera un poco más fluida. Ahora, mi pregunta es... ¿Qué pasa si yo me aviento a un sitio? Vale. Donde no hay esas cositas blancas. Es porque donde yo sé... Esas son las que se ocupan para movernos. Vale. Se me ha abierto... Me ha... A ver... Puesto eso para podernos mover. Vale. Ahí hay otra palanca. Vale. Hay jefes en este juego. Vale. El problema aquí es que... No sé si... 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 No sé. Hay varios caminos. O... ¿No? Vale. Bandera alzada. Vale. Supongo que son como los checkpoints. Vale. Voy primero a la palanca. Parece ser que no puedo. Vale. Voy acá porque parece que ser que... No tengo posibilidad de ir. Vale. Vamos a ir aquí. Espero no tomar otro camino. No estar tomando otro camino. Vale. Parece ser que... En otras no te deja. Por más que lo intentes. Vale, 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 vale. Eso sí. Para disparar. Tenemos que quedarnos quietos. Es algo que no había mencionado. Vale. Entonces en base a eso va a funcionar. Las mecánicas y tal. Vale. Rayos. Creo que me he saltado... Algo, eh. A mí me molesta saltarme cosas. Voy a regresar. Solo por mirar un poco. Es que no sé si regresar porque... Voy a ir rápido. A ver si... Si no me pierdo de nada. Porque me da la impresión de que sí. Vale. Vale. Ya me voy acostumbrando un poco más a los controles. No. Parece ser que no. No. Vale. Pues bueno. Voy a seguir por ese camino. He regresado para nada. Vale. Vámonos rápido. Ahora, no sé qué es lo que me recupera un poco la energía. Vale. Me gustaría jugar algunos otros títulos. Que son... Ya un poco viejillos, por así decirlo. Bueno, no tanto. Son indies. En su mayoría voy a jugar juegos indies. De hecho, quiero cambiarle el nombre al canal. Vale. Que pronto quizá lo haré. Y cambiarle el banner y... El tema del logo. Porque... Pues bueno. Si le voy a cambiar el nombre. Vale. Esas cosas que brillan. Me dicen dónde atacan, creo. Porque... Sí, sí, sí. Efectivamente. Vale. Ya por poco. Por poco. Y... Me voy ahí. Vale. Voy a pasar por aquí. Genial. Ahora, no sé si tiene muchos caminos. Porque... Me da la impresión de que tenía... Otro camino por arriba. Bueno. Vale. Vale. Parece ser que por aquí... No hay paso alguno. Vale. Es un poco... Raro el movimiento. En PES es lo mismo. No porque solo sea aquí en móvil. El movimiento es distinto. No. Sino que es... Absolutamente... El mismo movimiento. ¿Qué pasa si no le doy a los dos? No sé. Vale. Y ahora hay que... Regresar. Genial. Entonces parece ser que... Tenía que haber ido primero por aquí. Vale. Genial. Vale. Ya esto lo tengo un poco más... Eh... Acostumbrado. Trataré de acabarlo. Bueno. Si no gusta, pues bueno. Tampoco... Yo creo que lo acabaría. No sé, no sé, no sé. Ya veré cómo será el asunto. Pero la verdad es que tiene buena pinta. Los jefes que he visto por ahí se ven bien. Está bastante interesante. Vale. Por aquí. Vale. Esta palanca me suena. ¿No es la de... ¿Donde no podía ir? Sí, exacto. Vale. Entonces sí que he regresado... Un poco... A lo tonto. Pero bueno. Vale. Sí es que necesitaba algo para moverme hacia arriba. Ahora la cosa. ¿Alcanzo a llegar a ese lado? Porque si no... ¿Cómo? No me digas que tengo que regresar... Por aquí. Todo lo que... He hecho. ¿No hay una forma de regresarme... Rápido? Parece ser que no. Vale. Pues nada. Vale. Ahora entiendo por qué nos hicieron regresar por aquí. ¡No! Vale. Iba a pasar. Caído en el olvido. Volviendo al campamento. Ojo. Tengo esto ya activado. Bueno. Pues me ha venido bien. Ojo que me huele... A coleccionable por ahí arriba. Parece que no puedo. No. Vale. A ver. Lo más lejos que se pueda. Lo que pasa es que ahí... Esa... No sé para qué sirve entonces. Pero bueno, vámonos. Igual y... Más adelante subimos por ahí. No lo sé. Vale. Campamento descubierto. Vale. Van cambiando las zonas. Vale. Ese es el campamento. Vale. Una bandera. Tandara. Glosario. Glosario. Vale. Vale. Eso es para... Supongo que estas son habilidades... Que ya iré viendo. Pero bueno. Vale. No sé si ha... ¡Uy! Ojo. Ha cambiado. ¿Eso no será un jefe? No. Ojo. Se mueven. Se mueven. Vale. Tienes que esperar a que recargue. Tienes que esperar a que recargue. Porque si no, no se puede. Aldea de artistas. Vale. Tiene buena pinta el nombre de esta zona, ¿eh? Vale. Me imagino que eso... No lo voy a poder destruir. ¡Eh! Vale. Por eso creo que puedo llegar hasta allá. Vale. Si te atacan, queda suspendida en el aire. Depósito de pintura. Vale. Le llega. Sí, le llega. Vale. Eso parece que me hace daño, ¿no? No. Hacia abajo. Lo que no sé... Creo que es un metroidvania, ¿eh? Un poco del estilo de Hollow Knight. O sea, por el... Me refiero al género. Ojo, porque tenemos un mapa. Vale. Pues confirmamos que es un metroidvania, yo creo, ¿eh? Como me encantan los metroidvania. Para los que no sepan este género... O no sepan qué es un metroidvania. Es un género donde tienes que ir buscando habilidades. Bueno, va a ir desbloqueando la zona del mapa. Básicamente. Y hay zonas a las que no puedes acceder hasta que tengas cierto tipo de habilidades. Y a eso básicamente se le llama un metroidvania. Digo básico porque, bueno, tiene un poco más de profundidad, ¿no? ¡Eh! Vale, por poco y me toca. Vale, aquí hay un cobrecillo. Vale. Son como... La electricidad. Cosa que me imagino que me hará daño. Así que... Vale, eso me recupera fuerza. ¡Uf! Bueno, lo que no... Lo que me raya un poco de los metroidvania es perderse de cosas, ¿sabes? Porque... ¡Uf! No puede ser. Un poco difícil. Todavía no me termino de acostumbrar. Porque normalmente en estos juegos hay secretos y demás. Vale, aquí me marca la flecha. Iré aquí. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo de este lado. Aunque tiene pinta de que lo mejor era por allá porque allá encontramos el mapa. Vale, allá hay un cofre. Vale, no sé. Vale, pues no se puede acceder a él de momento. Supongo. Vale, esa zona parece un poco extraña. Carga más o es todo. No sé qué es esto. ¿Y si me hace daño? Parece ser que no me hace daño. Vale, pues nada. Voy a ir a... Esta parte de acá. Supongo que en algún punto vamos a conseguir una mejora de habilidad. Como venía diciendo. Donde tengamos más alcance del rayo este. Bueno, del... El arma. Y de la forma en la que nos movemos. Que haya mucho más alcance. Al menos eso yo me imagino, ¿no? Vale. Pero yo digo que de momento sí es un metroidvania. Tienen toda la pinta. Vale. Por allá se ve algo. Ojo, eso no sé qué es. Se ve como una persona. Picaduras venenosas. Ni idea de qué es. A ver, la ventaja de esto. De poder subir... Ojo. De subirlo en el móvil. Es que... Puedo subir más... Eh... Duran más los videos. Que ni siquiera sabía qué decir. Vale. Pues nada, vamos a ir por aquí. Esta es la zona. Lo que no tenemos... Es como... Algo que nos indique dónde estamos precisamente. Pero bueno, más o menos me hago una idea. Ajá, sí. Dura más. La desventaja. Un poco el audio, porque el audio... No se graba el audio interno. Pero creo que no se escucha mal tampoco. Vale, por aquí. Bosque primigenio. Ojo. Hmm. Ojo, parece ser que esas cosas... Ah, no, vale. Solo era esa zona. Pensé que esas cosas... Me cambiaban... La perspectiva. Esto gira. Vale, parece ser que por aquí no puedo pasar. Así que supongo que tendrá que ser abajo. No. Me cuesta medirle... El timing. A los pinchos esos. Vale, esto no sé qué es. Vale, eso ya... Se revelará un nuevo destello. Del propósito de Andara. Vale, es como... Un poco... Nos dice a dónde tenemos que ir, parece ser. Y por aquí... Creo que no podríamos ir. Vale, no. Supongo que eso será cuando tengamos mayor alcance o algo así. Pero bueno. Hmm. Curioso. Vale. Pues nada, yo creo que voy a ir al campamento. Y lo voy a dejar de momento por ahí. No sé cuánto llevo de grabar. Esa es otra desventaja. Que no me entero cuánto llevo de grabar. Ojo. Eso es nuevo. Vale, 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 vale. Uy, parece que como que recargan. Para después atacarme. No sé. Eso no sé qué sea. Para que hay que destruirlos porque soltaba como algo, ¿no? Vale. Vale, creo que puedo ir por abajo. Voy a ver si puedo encontrar un campamento. Por aquí ya había ido. No tengo ni idea de dónde estoy. Vale, voy por acá. Uf, por poco yo siento que me iban a matar. Parece que tiene pinta de que no podemos ir por allá. Pues nada, yo creo que... De regreso al campamento. Porque por aquí abajo no se podía hacer nada, ¿no? Entonces... El problema ahora es dónde está el campamento. Ups, creo que me he perdido, ¿eh? Vale, no. ¿Estaba por aquí? Vale, sí, sí, sí. Vale, sí, sí, era por aquí. Necesito... Curarme. Creo que esas son para curarse, ¿no? Pero yo creo que llego al campamento sin problema. Alguno. Me gustaría morir la menor cantidad de... De veces. ¿El campamento estaba hacia acá? Sí, 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 sí. Pues nada, voy a grabar. Y de momento lo voy a dejar por aquí. Comentarme qué les parece este juego. Si les gustaría que lo termináramos de subir. Está muy interesante. No hemos podido ver nada así como un jefe o algo así. Supongo que va a tardar un poco. Pero bueno. Voy a subir por lo menos otro capítulo más. Para que vean y podamos ver lo que sería un jefe. Pero nada, espero que les haya gustado. Pronto ya más capítulos de SLS. Con los lados B. Que todavía me faltan. Y los lados C. Y espero que pronto salga ya el DLC. Que lo estoy esperando con mucha, mucha, muchas ansias. Pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.